bienvenidos a esta primera aula de estudios universales nuestra pretensión es que dure una hora más que nada porque tenemos un pequeño programa de lo que queremos daros se ha redactado creado tejido en base a las experiencias que hemos tenido con la formación intensiva online de akash ahora yaura y al ver de qué forma el ser humano es capaz de relacionarse con este tejido orgánico que somos aquellos que no se habían dado cuenta que ya habían tenido experiencias con ellos o aquellos que la están teniendo por primera vez en base a nuestra experiencia con vosotros hemos decidido crear este programa para este primer punto gracias es cierto que el tejido orgánico que se teje entre las personas que convergen como en este caso las personas que convergen por el zoom como también las personas que van a converger en el futuro viendo este vídeo que será un audio por youtube nos conecta de una forma que no os imagináis para los que nos dedicamos a ello en la red de conciencia cada día nos sorprendemos más de la magnificencia que tiene la naturaleza y universo y de lo impresionante que es ser humano literalmente como decía antes harina estamos ante una biotecnología de la masa avanzada que existe pero es cierto que para poder disponer plenamente de la biología que somos ocurre lo siguiente tenemos que salir de lo que nosotros llamamos la mente inferior la mente inferior se maneja de dos formas por la psiquis y por patrones de comportamiento voy a describir que es cada cosa brevemente sólo para que podáis reconocer los va a servir para algunos de repaso para los que lo están estudiando y para otros le va a sonar por primera vez como para otros quizás ya han tocado muchas pequeñas conceptos que todos juntos parece que estén diciendo esto mismo vamos a descubrirlo durante este desarrollo en primer lugar queríamos hablaros de lo que es la psiquis vamos a imaginarnos así por un momento si pudiéramos mirar el interior de nuestra mente porque es posible pero vamos a jugar en un supuesto imaginaros que el interior de vuestra mente os dice quiénes sois pero os dice quiénes sois en base a vuestras creencias vamos más allá la idea que vosotros tenéis de vosotros mismos es una interpretación de vosotros mismos porque os habéis reconocido con lo que hacéis con lo que pensáis con lo que sentís con lo que decís y con lo que hacéis la mayoría de las veces lo que decimos hacemos y pensamos tiene que ver porque lo hemos aprendido así nosotros funcionamos por automatismo por repetición por domesticación por imitación y también por obligación funcionar en cualquiera de estas cinco formas no sólo nos mantiene en un nivel inferior a lo que somos sino que por un lado nos anula para ser únicos y diferentes cada uno de nosotros por otro lado nos condiciona continuamente para que seamos lo que se espera de nosotros y por otro lado este condicionamiento si uno no se deja a leccionar por él se le destruye y cuando se le destruye o bien enferma o bien se le echa de los clanes grupos familias parejas o empresas o incluso del país cuando uno no comulga con las ideologías que nos domestican somos atacados de muchas formas el primer tipo de ataque es el ataque que yo me hago a mí mismo soy yo quien creo que yo estoy fallando porque yo no encajo porque yo no soy suficiente y porque el yo 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 eso es un yo falso porque algo externo continuamente nos ha dicho lo que nosotros tenemos que decir y eso se le llama el tú eres hay dos tipos de tú eres el tú eres que está sometido por lo externo que es la domesticación externa o bien el tú eres que tiene que ver con la domesticación auto domesticación nos encontramos ante un tú eres porque estamos obligados a ser y eso no nos permite ser ninguna otra cosa nuestro sistema de creencias configura continuamente quiénes somos y cómo interpretamos lo externo y ahora pensemos en esta idea antes de entender mejor que es la psiquis piensa en esto cada uno de nosotros cada uno de nosotros piensa sobre sí mismo sobre su familia su entorno su trabajo su localidad su ciudad su país y su planeta e incluso su universo cada uno de nosotros ha creado en su mente una interpretación desde sí hacia todo o la totalidad y desde la totalidad pasando por todos nosotros hasta mí podéis entender que si cada ser humano de los 13 mil millones de habitantes que hay casi 9 mil millones de habitantes censados como humano social y 5 no censados como humano social porque son buenos naturales no censados 13 mil millones de habitantes son un ser humano cada uno está pensando en un planeta diferente en una naturaleza diferente en un universo diferente en una humanidad diferente en continentes países ciudades familias grupos empresas eso significa que cada uno de nosotros habla un idioma diferente 13 mil millones de idiomas es insostenible pero 13 mil millones de universos es más insostenible todavía literalmente eso se llama el multiverso y cada uno de nosotros creamos uno de ellos no importa que en el multiverso mío aparezcas tú lo que importa es que tú estás creando otro universo y yo otro y tú otro y tú otro y tú otro y tú otro cuál de esos universos es verdad ninguno todos esos universos llenos de vida dependen de cada uno de nosotros es decir que en mi universo particular cada uno de vosotros soy sólo un personaje yo soy el protagonista de una experiencia que incluye el universo entero pero yo soy el protagonista pero si cada uno de vosotros sois protagonistas de una película es tan ilusoria la forma en la que el ser humano se relaciona entre ellos entre sí mismo con los demás que no se está fragmentando en psiquis cuando se habla psiquismo nos referimos a la religiosidad del ismo ismo como cristianismo budismo psiquismo es que nos volvemos fanáticos religiosos de la psiquis que es la interpretación que yo he creado sobre el universo entero para entenderme a mí y eso es una interpretación e interpretación requiere de actor y de personajes y resulta que todo el mundo es protagonista vivimos fragmentados en psiquis y cada uno es ególatra el psiquismo que es su propia religión es decir cada uno cree que tiene la verdad y que su verdad es la verdad y busca adeptos buscando decir ves mi verdad es mi verdad porque el otro también lo dice no, no, no que hayáis coincidido en una frase en la película no significa que vaya a estar siempre en tu película ni que crean tu psiquismo porque él tiene el suyo cada uno de los tú eres es un ego creando un universo entero a su alrededor para egocéntricamente entenderse a sí mismo y digo egocéntricamente porque en el momento que tú creas un universo en el que tú eres el centro y el protagonista eso es egocentrismo el egocentrismo hace que todo lo que pasa en el día gire en torno a ti he escuchado personas poner un ejemplo decir no me encuentro bien porque fulanito tiene una enfermedad y tú no te encuentras bien porque otro tiene una enfermedad ¿hasta qué punto de egocentrismo nos hace que nos adjudiquemos la vida de los demás para poder padecer o no padecer algo? utilizamos la vida de los demás para nuestro, para nos y ese nivel de egocentrismo es tan descabellado que crea psicópatas la psicopatía tiene dos vertientes el psicópata que va matando a los demás más allá de una película de hollywood estamos hablando de el juez mira este que se cree mira el otro este yo sé quién es yo tengo claro lo otro en nuestro egocentrismo de nuestro universo propio nosotros vamos matando a los demás porque nos interesa o no nos interesa entonces no volvemos psicópatas en el momento que estamos continuamente adjudicando verdad a los demás para incluirlos en nuestra película para poder egocéntricamente pasarnos el día hablando de nuestra verdad estamos adjudicando a los demás etiquetas, juicios haciendo realmente daño devastador a otro en nuestro propio universo porque el otro en su propio universo no solamente aguanta todo lo que los demás piensen de él sino que también tiene su propio egocentrismo y también se ataca a sí mismo se lleva bien consigo mismo va matando a los demás va reconociendo no, sí, bien, mal entendemos que cada uno de nosotros somos un universo podemos entender este punto el psicópata tiene una segunda parte y es que como no se ama lo suficiente a sí mismo aún siendo egocéntrico continuamente se abole abolir significa que continuamente busco ser otra cosa mejor que lo que yo soy porque yo no soy suficiente porque esto es mejor porque aquello es mejor yo debería no sé qué yo tendría qué y entonces usamos el juez interno hacia afuera y hacia adentro eso se llama psicopatía bien, volviendo a la egocéntrica que cada uno tiene dentro y volviendo al universo que estamos creando la verdad no puede ser parcial la verdad tiene que ser algo que todo el mundo pueda reconocer y entonces la verdad no es una ideología la verdad para el ser humano que usa la lengua y el lenguaje para comunicarse consigo mismo tenéis que tener en cuenta que utilizamos el lenguaje para pensar no pensamos como un animal el animal no usa el idioma para pensar sin embargo cuando tenemos un animal pensamos que piensa como piensa un humano y lo humanizamos y ese animal no tiene el idioma en su cabeza así que cómo es posible que pienses siquiera parecido a lo que nosotros pensamos pues de la misma forma que cada uno tiene su universo y su propio idioma cómo es posible que pensemos que los demás piensan como nosotros creemos que piensan si cada uno tiene su idioma así como hablas, así como piensas, así eres es imposible que entendamos el universo de otra persona para poder resolver una idea para poder resolver el problema de estar creando un universo uno debería de mirarse hacia adentro y mirarse hacia adentro no es sentarnos a meditar a seguir haciendo lo mismo meditar no es ese nivel de autoengaño meditar es volver a tu centro, al silencio porque en el silencio te das cuenta de que yo es lo que hay y el yo no necesita ni la imagen, ni el color, ni la experiencia conciencia, el yo existe antes de la experiencia y se llama conciencia conciencia es mucho más allá que tomar conciencia conciencia es un estado que va previo a observar a pensar y a experimentar ¿en qué orden? no importa mucho porque todo es una pescadilla ahí sí la experiencia me permite observar y pensar pero pensar me permite observar el pensamiento y aprender y experimentar y entonces ¿cuál va primero? primero la conciencia y luego los tres ¿esa es la sagrada trinidad? no lo sé, nosotros le llamamos así pero nosotros le llamamos la sagrada triunidad en el momento que esas tres están presentes y yo soy el uno la unidad, el yo soy ser el yo soy no es ser el nuevo prototipo de ego espiritual ser no es hacer nada en concreto para que los demás me reconozcan como alguien avanzado evolutivamente ser implica ser soberano de nosotros mismos y soberano de nosotros mismos en este momento no somos porque somos un humano que ha creado un universo entero para reconocerse pero en ese reconocimiento yo no observo sino que creo si crear un universo entero para entenderme entonces yo crear yo creo y yo creo significa que yo necesito una ideología en la que creer que crea mi universo por tanto yo creo no es yo observo yo pienso yo experiencia yo creo es que yo me paso el día interpretando la experiencia para entenderla y vuelvo a la interpretación interpretar es una ilusión puede ser un juego divertido pero en el momento que se convierte en el foco de tu vida tu vida es una ilusión porque en ese universo el protagonista eres tú y donde estoy yo no debería de haber una vida en la que todos seamos protagonistas en la posición parcial del observador que se ilusiona está el ego y volviendo a la psiquis el psiquismo es mi ideología sobre la verdad que conforma mi sistema de creencias y me hace vivir de un modo inferior a lo que yo podría ser porque yo soy un tú eres y no un yo soy el tú eres es el que vive en el psiquismo y quien maneja el tú eres es el ego el ego es una inteligencia artificial creada por la interpretación continua desde la infancia he vuelto al principio a la psiquis la psiquis hace que yo crea creer, crear y yo soy que no es cierto se llama tú eres madre, hija, hermana esto, aquello, lo otro para arriba, para abajo tal tinta, tal, tal edad tal concepto, tal ideología tales grupos, tal trabajo tal localización, tal país tan, 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 tan capas y capas y capas de interpretación que configuran mi realidad propia que solo yo veo que solo yo percibo y que me aísla del resto porque cada uno vive en su propio universo esto le ocurre al humano social sin embargo no le ocurre al humano natural 9.000 millones de habitantes pongamos que el 75% por decir un porcentaje no lo sé no he hecho una estadística padece de este problema ilusionitis y además ilusionitis crónica aguda severa sin embargo el otro 5.000 millones de habitantes pongamos que el 75% vive en el mundo real que tú y yo no podemos ver porque vivimos en una ilusión mental propia, grupal y colectiva la intención del seminario de hoy es consciencia es posicionarse en el yo soy el que está observando esta experiencia que estamos teniendo ahora yo soy el que estoy pensando el pensamiento de quien lo está dirigiendo hacia mí en esta experiencia y yo estoy teniendo esta experiencia propia colectiva primero el yo segundo ¿qué pasaría si yo dejara de pensar un momento en el universo entero para entenderme a mí? ¿podría cerrar un momento los ojos y ser esa nada? ¿ser la nada y estar en el silencio? ¿me lo permite mi mente? ¿cuánto tiempo puedo ser nada y estar en el silencio? ¿cuándo estoy en el silencio o estar en el silencio? ¿escucho pensamientos si yo he decidido estar en el silencio y ser nada? ¿quién piensa? ¿qué piensa? ¿qué emite ese sonido en mi mente? que no existe por cierto el sonido en la mente ¿qué piensa en mi mente? ¿qué es quién? ¿quién está pensando? si yo he elegido estar en el silencio y ser y ser nada esta podría ser la meditación más eficaz que jamás viváis el ser y estar pero si yo he decidido estar en silencio y en la nada todos estos pensamientos que están pasando por mi cabeza ¿qué os puede ocurrir ahora o dentro de un rato cuando estéis a solas? ¿quién está pensando? ¿por qué yo no puedo elegir no pensar? ¿por qué yo no puedo elegir estar en silencio? ¿a quién está mandando en tu vida? ¿quién es el pensador del pensamiento de tu mente? si tú has decidido silencio o nada y aquí hay muchas respuestas para dar pero la más sencilla es yo no soy porque yo he elegido silencio y nada o sea que yo soy el que elige ¿entienden? mi vida me pertenece lo único que puedo responder a eso es yo no soy y esa respuesta es tan eficaz que la meditación se convierte en algo trascendente de repente una meditación tan sencilla me lleva a el yo yo comando mi vida yo lidero mi mente pero el no ser va a estar todo lo posible ocupando tu atención quiere tu atención todo el tiempo y todo el rato 24 horas al día cada segundo de ese día hay un pensamiento en mi cabeza sino muchísimos más entonces ¿quién soy yo? si necesito encontrarme tengo que hacer esto no ser cuando no soy primero me encuentro que quien ha tomado la decisión de no ser y de ser y estar soy yo y yo soy y soy yo no es lo mismo y esto es importante reflexionar yo ser y estar no yo no ser es todo lo demás yo he elegido ser silencio o ser nada y estar en silencio eso yo soy lo demás yo no soy pero cuando descubro que yo he sido quien ha tomado esa decisión de ser y estar e incluso el no ser ese yo soy yo y soy yo es más que yo soy es el yo y ser y estar en lo que soy nosotros le llamamos a esto existencialismo porque trata de hacer un ismo respecto a la existencia porque existir es la única verdad que en todos podemos determinar que es cierta existo luego soy si existo hay un yo y si hay un yo hay un soy cuando consigo cuando consigo reconocer que yo soy el que observa el que piensa que yo soy el que piensa y observa el que experiencia entonces yo soy pero si además yo consigo reconocerme siendo solamente el yo que entonces soy yo el yo soy requiere una acción y el soy yo requiere que quien está haciendo esa acción si digo quien me identifico como un ser humano si digo que reconozco que soy existencia pura más allá de un ser humano yo es existencia la existencia igual yo el que existe yo soy bien ocurre que la psiquis como hablábamos requiere de interpretar montarse una película joven libriense de un universo infinito con una galaxia con un sistema solar con un planeta con unos continentes con una ciudad con una localidad con una casa y está aquí en la pantalla del zoom hola aquí los que estamos en la pantalla del zoom somos tú eres de hecho es oye tú eres esta de aquí de tal sitio oye tú eres la que hace tal cosa oye tú eres el que el otro día entraste y me dijiste oye tú eres de tal procedencia a tal lugar oye tú eres la que te dedica a si no esa esa tú eres ¿cierto? y el tú eres está hecho de el yo ideal interno el yo ideal que queremos que todo el mundo vea en tu penda de aquí y además de todo lo que lo externo le exige al tú eres desde la infancia hasta este momento justo en el que estamos aquí delante del zoom así que hola tú eres ¿qué tal? ahora bien yo soy la que observa tú eres ajá haz así de la pantalla un momento uy ey yo soy el que observa y además yo soy el que se observa siendo humana o humana cara de pensar entonces si yo observo yo no soy ese es el tú eres lo que yo observo es el tú eres claro ok yo soy el que observa y yo soy el que piensa great excellent so acabo de sacar una conclusión cierto eso es un talento que tiene el pensador ey ya no estoy sujeto a todo lo que creía que yo era acabo de reconocer que llevo toda mi vida pensando y soy lo que pienso y todo eso que yo pensaba era una cantidad de ruido mental increíble de hecho ahora no tengo ese ruido mental ¿por qué? porque estoy pensando sobre la experiencia y no creyendo que era la experiencia y claro pensar sobre la experiencia me convierte en yo soy el que piensa no el pensamiento yo soy el que observa no lo que estoy observando pero ojo esto es muy interesante nadie más puede observar la realidad desde aquí desde aquí mira tus manos un momento mira las manos nadie más puede observar la realidad desde donde tú la estás observando eres un observador único de esta experiencia único cada uno de nosotros somos un observador único de la misma experiencia la misma experiencia pero cada uno desde una perspectiva y que interesante solo hay una experiencia no una experiencia cada uno entonces cuando yo digo que yo soy la experiencia tor yo soy el experienciador significa yo soy lo observado entonces porque yo creía y hasta ahora que lo que yo observaba que yo era que tú eres es el que experimentaba pero si yo no soy entonces yo no soy el experienciador y si la experiencia no la he puesto yo aquí no la escojo yo sino que me acontece a mí tampoco soy tampoco soy la experiencia entonces espera yo antes creía que había un yo experienciador o un yo experiencia pero no es verdad hay un yo pensador y un yo observador bien bueno ya me he quitado un problema grande encima había un tú eres que todos los días que todos los días tenía que despertarme pensando que yo era eso todos los días a todas horas me acuesto por la noche cuando ahora lo acuesto en el mismo sitio pero si yo no soy la experiencia quien la ha puesto aquí porque yo soy quien la piensa quien la observa bueno por lo menos la observa yo la observo y yo la pienso pero la experiencia no la he puesto yo aquí la experiencia te acontece nos acontece o acontece la vida acontece y yo soy un observador de ella y puedo aprender pensando y sacando conclusiones de ella pero te digo más creo que hasta ahora me está inventando que la experiencia me pertenecía y he necesitado contarme un rollo todos los días para poder creer que la experiencia me pertenecía y así parecía que había una experiencia para cada uno y no es la misma experiencia llamada yo le llamo humanidad yo no sé pero creo que no deja de ser una forma de como los científicos le ponen un nombre a algo teorizan sacan conclusiones reflexionan y yo pensador y yo pensador soy único así que lo que yo piense sobre la experiencia a ninguno le importa porque la perspectiva que yo soy de la experiencia nadie más es así que soy un observador único y un pensador único de la experiencia pero de nuevo te digo una cosa la experiencia no me pertenece a mí y yo no soy entonces la experiencia ¿quién la ha puesto aquí? según tengo entendido para crear uno tiene primero que tener una idea la piensa y se crea ¿no es así? ¿estamos de acuerdo? entonces alguien algo un que ha tenido que tener una idea pensarla y se crea y yo debo de estar en la creación porque la creación se experiencia creación igual a experiencia ¿quién es el que tuvo la idea y la pensó? porque nosotros estamos observando la experiencia y aprendiendo de ella pero ¿quién creó la creación? ¿o qué creó la creación? porque siempre que decimos ¿quién pensamos que un humano hizo esto? ¿no? y no creo que quien tiene una idea y la desarrolla y luego acaba creando es decir en el manifestado por poner palabras para que nos podamos entender estamos aquí en un diálogo o en un monólogo no estoy claro pero el manifestado tiene una idea el manifestado desarrolla la idea y luego manifestación creación ¿no? se crea y manifestado la idea manifiesto desarrollo esa idea y entonces creación y la creación la llamamos experiencia estamos de acuerdo en que experiencia y creación podrían ser similes porque yo necesito reconocer qué es lo que yo observo así que observo experiencia que es creación pero si yo soy el observador que piensa sobre el observado y la experiencia ya estaba aquí es decir la creación ya estaba aquí es decir yo no soy creación yo observo y pienso sobre ella y cada uno de nosotros es un pensador y un observador único que inmanifestado tuvo la idea y que manifestado la creó en un lenguaje humano entre tú y yo que no tenemos otro lenguaje debió de ser una mente ¿no? una mente tal como nosotros hemos llegado a nuestras conclusiones humanoides una mente tiene una idea la desarrolla y se crea y se crea ella la creación experiencia entonces espera hay una mente que tiene un pensamiento que crea una experiencia mente tiene una idea desarrolla un pensamiento y crea una experiencia y yo soy un observador y un pensador de la experiencia hasta aquí deditos arriba vamos bien entonces a ver pongamos en este supuesto que eso fuera cierto tú y yo no somos la mente ¿no? yo no tuve esta idea yo no he desarrollado la idea de la creación yo me he encontrado siendo el observador pensador y además un observador pensador único de esta experiencia toma autochoque única tú que nunca te habías dicho esto en el espejo que no única y ahora resulta que una mente poniendo estas palabras humanoides hemos dicho así con la broma de humanoides que es nuestro lenguaje único que yo creo que el elefante no piensa así ni el perrito ni el gatito ni el si es que existe y entonces si yo no he tenido la idea ni la desarrollo soy el observador y el pensador se me ocurre una idea mejor una pregunta mejor que soy un pensador si no me hago preguntas como que no pienso ¿sabes? acabo creyendo que yo soy los pensamientos de la cabeza que yo no he elegido así que prefiero elegir lo que pienso entonces me hago una pregunta si eso fuera cierto ¿para qué existo yo y cada uno de los yo que está detrás del tú eres? si yo observo y pienso si yo observo y pienso por mí misma como una perspectiva única y resulta que la idea desarrolló un pensamiento se creó la experiencia y yo en la experiencia la observo y la pienso por tanto genero pensamiento ¿será que mi pensamiento desarrolla y evoluciona esa idea? yo no sé la experiencia la observo la pienso y al pensar genero pensamiento propio único y yo soy pensador observador y yo estoy en la experiencia y si estoy tiene que ser algo natural para que acontezca tiene que ser porque es por tanto por tanto si es debe de ser que estoy aquí para de actualizar ese pensamiento y evolucionarlo no creamos la propia experiencia observamos y pensamos sobre la propia experiencia que le pertenece a quien tuvo la idea pero yo pero yo mientras que la observo y la pienso actualizo la propia idea y la idea evoluciona la idea evoluciona pero yo no la tuve pero evoluciona gracias a mí y a cada uno de nosotros ahora acabo de entender cuál es mi propósito existencial de existir ser y estar wow yo creía que el propósito existencial era ser famoso crear un proyecto que se me conozca casarme tener hijos desarrollarme profesionalmente ser más joven cada día y eso no es el propósito existencial ese es no sé qué nombre ponerle le hemos llamado aquí en humanoide sesión le hemos llamado ego el ego me sustituye tú se pasa el día pensando y diciéndome lo que yo soy no 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 eso será lo que tú eres el ego es una identidad dentro de esta experiencia pero es que yo ya soy yo ya soy y no soy la experiencia así que el ego está dentro de la experiencia así que debe de ser ojito que el ego es el experienciador tiene que ser porque está todo el día hablando de sí mismo porque yo porque yo porque yo y yo esa voz no soy ¿entiendes? porque cuando yo decido ser nada y estar en silencio eso no para de hablar todavía así que tú eres el experienciador y además por lo que he podido observar tú eres el experienciador en base a lo que tú crees pero no en base a lo que yo puedo observar porque yo escucho al ego hablando de que fulanito y menganito esto y lo otro y yo que estoy observando aquí no puedo decir que eso sea verdad porque yo no conozco ni a fulanito ni a menganito y no tengo ni idea de lo que están pensando en su cabeza porque el ego dice que sabe lo que piensan los demás ¿cómo es posible que el ego sepa lo que piensan los demás? ¿siempre lleve la razón? yo soy aquí el que observa y estoy pensando sobre ello y la verdad es que no me doy cuenta que la voz que todo el día me acompaña es mentirosa de todo el día inventándose cosas y encima ahora que reconozco lo que yo soy me encuentro que tengo una voz acompañándome todo el tiempo que se está inventando lo que pasa porque yo observo la experiencia los hechos tal como son y las acciones de los demás y la verdad es que no concuerda lo que dice esa voz que está pasando y lo que yo puedo realmente observar así que así que puedo reconocer que tengo una voz que me acompaña o un pensamiento que no para de hablar o un pensamiento que no para de pensarse a sí mismo porque no para de hablar de sí mismo y de los demás que está siempre mintiendo porque lo que yo puedo ver no es lo que él está diciendo que está pasando la experiencia tal como es que es una para todos nosotros es una diferente para ese ego así que debe de ser que este ego forma parte de la experiencia y si forma parte de la experiencia de nuevo yo no soy yo soy el que la observa y el que piensa por tanto o una de dos o el ego está ahí para que yo aprenda y actualice a la idea original o el ego es una ilusión que se ha creado durante todo este tiempo porque yo no sabía lo que yo era o lo que yo soy siempre he creído que yo era lo que los demás decían que yo soy y no es cierto así que el ego es una ilusión porque en la idea original se desarrolla y se crea una experiencia y ese ego no habla de la experiencia tal como yo la veo habla de otra experiencia propia que tiene por tanto no es una idea original por tanto para mí es una ilusión una ilusión que ojo nada más que escuche yo solo me afecta a mí yo no sé si cada uno de vosotros tiene un ego que le hace eso pero a mí sí y yo sé que yo no soy así que volviendo a la ilusionitis pero si me acontece y cuando oyes las voces dentro de ti incluso cuando dialogan entre ellas una voz decía ¿y qué te queda? otra respondía morirme y yo no había dicho eso pero lo escuché en mí como algo que emergía espontáneamente otra voz dijo has tenido cáncer y otra voz respondió no pasa nada estoy reparando otras voces aparecen ¿qué hago con ellas? porque emergen separadas de mí no soy yo ellas sirve algo decir yo no soy lo cierto es que si no te reconocieras con esas voces que hablan de un tal mí que no es tú tienes que decir esto si yo soy y esto es suyo todo lo demás es igual a experiencia ahora bien si esa experiencia que estoy teniendo yo no la puedo observar igual a ilusión y ahora puedo distinguir entre verdad e ilusión pero esa ilusión no para de estar aquí deja de prestarle atención tu atención es lo único que tienes como observador y cuando observas la verdad en lugar de la ilusión el pensador tiene cosas muy eficientes que hacer pensar pero cuando no estás observando la verdad el observador no tiene nada que hacer porque está ilusionado y el pensador no tiene nada que hacer porque no tiene nada de verdad sobre la que pensar así que cuando el pensador no tiene verdad sobre la que pensar el pensamiento parasitario ilusorio se piensa a sí mismo y empieza a fragmentarse en psiquis el yo que no sé qué y el yo que no sé cuánto y el yo que no sé qué y el yo que no sé cuánto y se pone a hablar consigo mismo en una chachara un día se monta solo un monólogo otro día son cinco personajes hablando entre ellos se llama fragmentación de la psiquis debido al error de reconocimiento con la experiencia pensando que yo soy entonces solamente hay que recuperar nuestro poder la atención cuando la atención es mía cuando la atención es mía como observador surge y emerge que buena palabra emerge el yo pensador mientras tanto está dormido porque no tiene nada sobre lo que pensar no piensa sobre las mentiras o sobre la ilusión piensa sobre la verdad lo que realmente es una experiencia cierta no lo que me imagino lo que me ilusiono lo que interpreto nada de lo que pueda todo lo que no puedo reconocer por mí mismo es una ilusión pero sí que puedes decir reconozco cinco voces hablando entre ellas muy bien utilizado el observador pero que reconozca cinco voces hablando entre ellas no significa que tú seas ninguna de ellas y entonces volvemos a utilizar bien nuestro talento de observar y de pensar y de sacar conclusiones si las conclusiones te llevan a aprender y aprender te lleva al yo entonces maravillosamente bien si las conclusiones te llevan a es que estoy mal con fulanito y entonces me enganito y aquello y lo otro eso es una ilusión y es un personaje o un conjunto de personajes que se monta un ego ilusorio para captar tu atención tu atención es el bien más preciado que tiene el observador y entonces si el observador capta es captado abducido para poner la atención en otra parte esa otra parte se convierte en el pensador y no tú y se pone a pensar en que en lo que sea mientras que me prestes atención claro tantos años prestandole atención a lo que sea pues lo que sea se ha montado un película rock que tiene nombre y DNI vamos el momento que tiene DNI también tiene deudas y tiene que pagar cosas lo que tiene es tener DNI DNI ni es carta de identidad 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 espérate en el yo soy pensador y yo soy observador la identidad no apareció nunca que es la identidad otra ilusión pregúntale a un animalillo cualquiera de bosque oye tus papeles what the fuck que papeles si 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 tu identidad eh 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 tu identidad que te he dado yo que yo te reconozco yo he decidido que animal eres y como te llamas tú dime tu identidad hostia que pasa que el mundo te pertenece por supuesto y yo le doy nombre a todo y ahora yo soy ostras eso no es ser el observador es ser el cabrón entiendes no es la diferencia eso es una falta de humildad muy grande por decir algo humanoide cuando una se habla a sí misma se encuentra frente al espejo y el espejo es el espejismo y cuando uno mira este reflejo uno mira en este espejo lo que se encuentra es un reflejo y hay dos tipos de reflejo el que refleja la ilusión mira que guapa estoy y tal cual y cual uy 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 ya está ahí la identidad o puedo utilizar este espejo para un refleja pues refleja el yo soy yo soy el que se observa desde aquí que cariñosamente le he llamado areña pero es humana y se llama así por convencionalismo social se llama de esto ¿entendéis no? que yo sea humana es porque tú y yo lo hemos decidido no porque no han dicho oye tú eres desde nacer humana social nacida ante el sitio desde este momento con este número que te doy tal como el ganado en una granja ya sé dónde vas a estar siempre te va a meter el microchip y así siempre sé dónde estás ostras pues si yo tengo un ego que está todo el día diciéndome tal cosa debe de haber un ego muy gordo llamado humanidad ¿entiendes? porque le ha puesto el nombre de humanidad que es tan ilusorio como el que a mí me dice bla 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 y entonces ya entramos en no es la idea original es una ilusión porque yo observador yo he decidido que me llamo humano porque me han obligado a hacerlo y el resto de otros observadores no están de acuerdo algunos sí otros no por tanto no debe de ser la misma verdad y si no es verdad para todos no es verdad tu experiencia única en tu mente con voces internas que nada más que escuchas tú no es verdad estamos parasitados por esas voces no es verdad le estamos dando atención y volviendo a la atención la atención es la clave para aquello que llamamos el despertar ¿el despertar de quién? no ¿de qué? despertar de la conciencia 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 que es ser existencia pero existencia no es existir sobrevivir otra vez ya estoy dentro otra vez de la ilusión la verdad tiene que ser tan sencilla que sea tan abrumadora como lo que estamos escuchando hoy cuando yo voy al yo observador me desidentifico de mi historia personal de mi identidad de las voces que yo no soy de los pensamientos que yo no soy y recupero la atención en yo y el yo se puede observar de muchas formas pero la más sencilla para no identificarnos con lo que observamos la forma de poderse reconocer con el yo es cerrar los ojos un momento ser nada estar en silencio y de repente surge el yo estaba ahí siempre estuvo ahí yo uff y descansar por un momento dejar de ser usados para pensar cacaflautas 24 horas al día entendéis por un momento solo soy solo estoy existir existencia esta es la primera aula de estudios universales reconocer que el universo ha sido creado por cada uno de nosotros ilusoriamente y eso nos separa porque nos hace tener una experiencia diferente y tanto tiempo dando atención a lo que no somos ha creado un tú eres individual y un nosotros somos colectivo que es una gran ilusión que me impide tomar mi poder que es la atención volver al yo es tan sencillo como poner la atención sin intención ninguna la atención en ser nada y estar en silencio y así yo soy ser y estar y soy yo en silencio y estar y estar